¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy estoy súper contenta porque he recibido un regalo sorpresa del canal amigo Novelas con Muñecas. Y mirad chicos, es precioso. ¡Qué ganas de abrirlo y ver lo que hay dentro! ¿Queréis descubrirlo conmigo? Pues quedaros a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Y aquí tengo el regalo sorpresa que como os he dicho antes me ha enviado el canal Novelas con Muñecas. Seguro que muchos de vosotros ya sois André Lovers. Pero para los que no conozcáis el canal, aquí arriba os dejo un enlace para que lo visitéis. Es un canal súper divertido, os va a encantar. Tiene novelas con muñecas, revisiones e historias con juguetes, manualidades y muchas cosas más. Visitad el canal y suscribiros chicos, que os va a encantar. Y ahora chicos, vamos a lo mejor. Vamos a abrir el regalo que me ha enviado André. La verdad es que es tan bonito que me da pena abrir el papel. Pero seguro que lo que hay dentro no os gusta mucho más. Venga chicos, vamos a descubrirlo. Cojo las tijeras y corto el lacito. Ahora corto el pelo. Y ahora, abro el plástico. ¡Guau chicos! Estoy viendo la primera sorpresa. ¡Un juguetes de Destroyer! ¡Mirad chicos! ¡Un casimerito! ¡Qué guay! ¡Muchísimas gracias André! Tenía muchas ganas de tener uno. Venga chicos, sigo haciendo el paquete que quiero verlo todo. Ya he quitado el plástico y he sacado la cesta. Mirad chicos, es un regalo precioso. Creo que nunca había recibido un regalo tan bonito. Tiene muchísimas cositas y muchos detalles. Y mirad, André también me ha enviado una carta. Vamos a despegarla y la vemos. Es una tarjeta preciosa, ¿verdad? Y dice, para Juguetes Toys y sus amiguitos. Con mucho cariño. De novelas con muñecas. Pues muchísimas gracias. ¡Oh, vaya carta! Queridos Juguetes Toys y amiguitos. Espero que les guste el regalito. Disfruten su pinpollo. Con mucho cariño, André. Y mirad chicos, aquí tenéis su canal de YouTube para suscribiros. Pero como os dije antes, también os dejo un enlace en el vídeo. Venga chicos, pues ahora vamos a ver todos los regalitos que nos ha enviado André. El primer regalito. Y por supuesto, el que más me gusta... Es el casimerito. Gracias André. Es que ya sabía que yo quería adoptar uno. Y aquí en España no se pueden conseguir. Y nos ha enviado a Machin Cuepa. Es preciosa, que sí chicos. Pero después la vemos. Vamos a seguir viendo que más cositas hay en la cesta. Que viene llena. Mirad chicos, hay un montón de detallitos y regalitos. Mirad estos cubitos. Para que juegue nuestro casimerito. Son preciosos. Y también un patito de goma. Y otro patito de goma. Genial chicos. Machin Cuepa va a estar encantada. Estos cubitos son preciosos. Pero mirad chicos, también hay pequeños regalitos. Guau, es que me encantan las sorpresas. Genial. ¿Qué habrá dentro? Venga, empezamos con la primera. Este regalito de color verde. Y mirad que mono. Viene con un lacito. Y además con alfileres como los de los pañales de los bebés. ¡Qué cucada! Venga, vamos a abrirlo. Lo estamos descubriendo a la vez. Yo tampoco sé lo que nos ha enviado André. A ver, a ver. ¡Anda! ¡Casimil! Leche para nuestro casimerito. Gracias André. Me viene genial. Porque si no, no tenía nada para darle de comer. Venga chicos, seguimos. Este paquetito, el rosa. Que sabéis que me encanta este color. A ver, a ver. Estoy súper feliz. Es que me están encantando todos los regalitos. ¡Oh, un casi biberón! ¡Qué mono! ¡Me encanta! Además viene con un pañito rosa. ¡Qué bonito! Con un lacito morado. Venga chicos, seguimos. Que aún hay regalitos. Este amarillo, que pesa un montón. ¿Qué tendrá? Me están encantando todos estos juguetes Destroyer. Yo no los conocía, pero me los habíais pedido mucho en el canal. A ver, ¿qué es? ¡Casi papilla! Pues genial. Machin Cuepa va a estar encantada con todas sus comiditas. Muchísimas gracias André. A ver, ¿de qué sabor es? De uva morada. Pues seguro que le encanta. Venga, seguimos. Pues mirad chicos, entre todos estos papelitos rosas, André nos ha metido un regalito súper grande. A ver, a ver. ¡Ah! Es una cestita. A ver, ¿qué es? Pues mirad chicos, esta es la bolsita que venía. Y dentro hay como una cestita para Machin Cuepa. Venga, voy a sacarla y la vemos bien. Abro la cremallera. La bolsita es súper mona, ¿eh? Luego la puedo utilizar para guardar más cositas. Y ahora saco la cestita. ¡Guau! Es preciosa. Mirad cuántos colores. ¡Qué bonita! Por los lados es fucsia. Por detrás naranja. Y por delante tiene un montón de colorines. Y mirad qué flor. Es preciosa. Luego tiene dos asitas para que podamos llevarla cómodamente. Y mirad por dentro. Es súper bonita. De color rosa. Y además es muy suave. Y mirad, tiene cositas. Dos almohaditas. Y una mantita para tapar a nuestro cachimerito. ¡Qué chula! Con corazoncitos de colores. Machin Cuepa va a estar encantada. Pues a ver chicos. Yo creo que ya he sacado todo lo que venía la cestita. ¡Anda! Si me queda un patito. Otro patito amarillo. Y ahora sí. Ya he sacado todos los regalitos que nos ha enviado Andreina. Pues mirad chicos. Estos son todos los juguetes que venían la cesta. Que nos ha enviado el canal amigo. Novelas con muñecas. Mil gracias Andre. Yo estoy encantada. Y seguro que mis seguidores también. Porque aquí en España no podía conseguir ninguno de estos juguetes. Así que ahora estoy súper feliz. Y ahora chicos. ¿Qué os parece si conocemos un poquito más a Machin Cuepa? Pues aquí tengo nuestro casimerito chicos. ¿Cómo es el primero que tengo? La verdad que no sé muy bien cómo cuidarle. Pero entre la enfermera Tania. Y un vídeo que he visto de nuestro canal amigo. Novelas con muñecas. Ya me he hecho una pequeña idea. Y lo primero que hay que hacer. Es sacarlo de la incubadora. Así que abro la cajita. Por aquí. Y saco a Machin Cuepa. Mirad chicos. Es preciosa. Me encanta. Es que además es de color rosa. Y con el pelito también rosa. ¡Qué guapa! Pues nada chicos. Lo primero que hay que hacer es darle un besito. Y aquí tenemos a Machin Cuepa. ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita! ¡Hola cariño! Te voy a cuidar mucho. Te voy a dar tu primer besito. ¡Mua! ¡Oh! ¡Es adorable! Mirad chicos. Tenemos que fijarnos también. Que lleva su pulsera identificativa. Ella la lleva. Y tenemos que escribir la inicial de su nombre. Así que cojo un bolígrafo rosa. Y escribo la letra M. Ya está. Y ahora la vuelvo a guardar en la incubadora. Antes de que se ponga malita. Pues mirad chicos. Antes de sacar otra vez a Machin Cuepa. Vamos a leer todos los cuidados que necesita. Para cuidarla bien. Aquí en la incubadora nos dice. Después de dos semanas de ser adoptado. Usa el forceps dental. Que es este ganchito que viene dentro de la caja. Para remover su diente de leche. Y así puede alimentarse por el método. Lactoclose up. ¡Wow chicos! Tenemos que hacer de dentistas primerizos. Y sacarle su primer diente de leche. Y aquí dice. Guarda tu diente. Y ve con la enfermera Tania a revisarlo. Pues mirad chicos. Esta es la parte de atrás de la caja. Y nos enseña todos los cachimeritos. Son todos preciosos. ¿A que sí? Y aquí tenemos a la nuestra. A Machin Cuepa. Y nos dice. Que es desorientada de nacimiento. ¡Ay pobrecita! Tenemos que cuidarla mucho chicos. Y también nos dice. Colócale el suero en las noches por dos semanas. Genial que nos avise ¿verdad? Así ya sé que el suero se lo tengo que poner a la noche. Ya queda un ratito. Así que primero vemos la incubadora. Y después le pongo el suero. Venga chicos. Seguimos viendo la caja. Así aprendemos como tenemos que cuidar a nuestro cigoto casimerito. Aquí nos dice. Quita y guarda el cordón. Luego ponle el casisuerito. Pues ya sabemos chicos. Después le quitamos el cordón umbilical. Y le ponemos el casisuerito. Que como hemos aprendido antes. Se lo tenemos que poner por la noche. Aquí nos dice. Coincidencia o destino. Te puede tocar un casimerito. Con premio en el pañal. Oh oh. Nos puede tocar un pañal. Que tenga pipí o popó. Ay chicos. Mejor que no tenga nada ¿verdad? Luego lo miramos también. Aquí nos dice. Cuídame. Soy un ser vivo. Claro que sí. Lo vamos a cuidar y le vamos a dar mucho amor. ¿A que sí chicos? Y por último. Aquí nos dice. Casi incubadora. Llegada directito desde Neonatitlan. Con Pimpollo incubando. Que es nuestro bebé. Y en el otro lado de la caja. Tenemos el casisuerito. Que nos dice. Que es el alimento básico. Para la supervivencia de nuestro sigoto. Y aquí. Esta enfermera nos dice. Agita el casisuerito. Para activar la megavitamina. Así que ya sabemos chicos. Tenemos que agitarlo. Y mira chicos. Aquí en la parte de abajo de la incubadora. Tenemos como un pequeño cajón. Lo abrimos. Y nos dice. Que es una zona zen. Para que repose nuestro Pimpollo. Así que voy a sacar. Un poquito a nuestro bebé. Y lo coloco aquí. Pues mira chicos. Ya tengo a Machin Kueppa colocado en la zona zen. Ay muy relajadito. Y ahora le voy a hacer la cura del ombligo. Que aquí en las instrucciones. Me explica como hacerla. Pues aquí tengo algodones. Y este bote con agua limpia. Para hacerle la cura. Le quito el cordón umbilical. Mojo un algodoncito. Y le limpio. Antes de hacerle la cura. Voy a agitar el casisuerito. Ya está. Ya tengo el algodoncito. Y ahora lo mojo. Y ahora con mucho cuidadito. Le quito el cordón umbilical. Ay pobrecito. Y ahora le hago la cura. Ya está. Y ahora que ya tiene el ombliguito limpio. Le pongo el suero para que se alimente. Ya está Machin Kueppa. A comer cariño. Y ahora mientras tanto. Os enseño un poco la incubadora. Aquí en el lado derecho. Tenemos el grado de ternurez. Nuestro casimerito tiene el 100%. Porque es adorable. Aquí tenemos. Un corazón. Que nos dice que nuestro casimerito. Está vivito y coleando. Aquí tenemos. El grado de felicidad del crío. Yo creo que ahora mismo. Está muy feliz. Porque está comiendo. A ver que más botones hay aquí abajo. Velocidad de respiración. Nivel de mocosidad. Peso pluma. Y control homogéneo. Este casimerito. Está súper controlado. No se nos puede poner malito. Más cositas. Esta bola de color azul con purpurina. Nos dice que es el control del intestino perezoso. Esta otra bola blanca. Nos dice que es la calefacción o aire fríesón. Estupendo chicos. Para que nuestro casimerito esté calentito en la incubadora. Mirad que guay chicos. Aquí tenemos el nivel de buena onda. Y aquí del otro lado. El amplitud de buena onda. Y ahora chicos. Le quito ya el suelo. Y antes de volver a meterla en la incubadora. Le voy a mirar el pañal. A ver si nos ha tocado premio. Coloco machincuepa aquí en la mantita. Que nos ha regalado André. Y le quitamos el pañal. A ver, a ver. ¡Ay chicos! Pues nos ha tocado el premio. Mirad. Machincuepa se ha hecho popó. Pues nada. Le tengo que limpiar. Vaya suerte chicos. Ya he traído aquí una toallita. Y la limpio un poquito. ¿Y ahora qué hacemos? Si ya no tengo más pañales. Pues tendré que lavar este pañal. Y volver a ponérselo. Pues aquí tengo el pañal de machincuepa. Que ya está limpio. Así que se lo pongo otra vez. Claro chicos. Le he mirado el pañal después de haberle puesto el suelo. Pues la pobrecita ha tenido que hacer sus cositas. Y ahora que ya está limpia. Seguro que está muy contenta. Pues mirad chicos. Ya le he guardado otra vez en la incubadora. Ya sabéis que ahora. Durante dos semanas. Le tengo que poner el suero. Todas las noches. Y cuando hayan pasado esas dos semanas. Le tengo que quitar el pequeño diente. Que sabéis que chicos. Puede venir con caries. Pero eso ya lo veremos. Y así. Una vez que le quite el diente. Ya le puedo dar su papilla. Porque ya será un poquito más mayor. Y por último chicos. Mirad. En la caja venía. La cartilla de vacunación. Y esta tarjeta de identificación. Para que pongamos los datos de nuestro casimerito. Y mirad. Este instrumento. Es para que dentro de dos semanas. Le podamos sacar el diente. Así que ya lo utilizaremos. Y ahora. Voy a cubrir sus datos. Primero. Pego su foto. Y ahora. Escribimos su nombre. Machincuepa. Fecha de nacimiento. Pues vamos a poner la fecha de hoy. Y el resto de datos. Se los dejo para la enfermera Tania. Esta es la cartilla de vacunación. Aquí también tenemos que poner los datos. Voy a poner su nombre. Y aquí tengo. El acta de nacimiento. Así que luego. Me pongo a cubrir todos los datos. Y mirad chicos. Por último. Os enseño el ganchito. Con el que le sacaré el diente. Dentro de dos semanas. Bueno chicos. Pues esto ha sido todo. Espero que estéis contentos. Con el casimerito. Que hemos adoptado. En próximos vídeos. Jugaré otra vez. Con Machincuepa. Y con todos los accesorios. Que nos ha regalado. El canal amigo. Novelas con muñecas. Y como os dije antes chicos. Visita su canal. Y suscribiros. Que os va a encantar. Es súper divertido. Os dejo arriba otra vez. El enlace. Y a ti André. Solo te puedo decir. Que un millón de gracias otra vez. Me han encantado. Todos los regalitos. Próximamente. Recibirás una sorpresa mía. Y por cierto chicos. Ya sabéis que lo mío son los nenucos. Nunca he tenido un casimerito. Así que si queréis. Podéis dejadme en los comentarios. Un montón de consejos. Para que sea una buena mamá. Y también sugerencias de cositas. Que queréis que haga. Con Machincuepa. Y ahora chicos. Como siempre. Quedaros un poquito más conmigo. Que saludo a unos amiguitos del canal. Y nos vamos. Hola. Harlet King. ¿Qué tal cielo? Te mando. Un besito muy fuerte. Hola. Luchis Gómez. ¿Qué tal guapísima? Un besito enorme. Hola. Carla Alexa Colleen. ¿Qué tal cariño? Espero que sea genial. Te mando. Un besito muy grande. Quiero enviar también muchos, muchos besitos. Para Mari Mansalve y su hermana. Y muchos besitos también. Para Ivana Suser. Y Stephanie Bravo. Hola Dayana Sandoval. ¿Qué tal cariño? Te mando. Un besito enorme. Hola Graciela Ebelia. ¿Qué tal cielo? Tu prima me ha pedido que te salude. Así que muchos besitos de las dos. Quiero enviar muchos besitos. Para Sebastián, Patricio y Renata. De parte de vuestra hermana. Hola Candela. ¿Qué tal guapísima? Te mando. Un besito enorme. Hola Eilen Rodríguez. ¿Qué tal cariño? Espero que todo estupendo. Te mando. Un besito muy grande. Quiero enviar también. Un besito muy muy fuerte. Para Alejandra Mencos. Hola Kate García. ¿Qué tal cariño? Te mando. Un besito enorme. Y el último saludo de hoy. Muchos muchos besitos. Para Mar González Sánchez. Bueno chicos. Pues por hoy ha sido todo. Os espero a todos. En el siguiente video. Nos vemos. Chao chao. Besitos. Con listos. Damas. Un besito. Tenemos que ver. He spots. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Questa.